Estamos en Espacio de Clave Contreras con horóscopos en esta semanita intensa Uy de calorcito, de saber que nos dicen los astros Y empezamos contigo mi querido Aries Mi Aries, uy Corombo, te acaban de salir dos signos medios lucubrantos Pero tú sales adelante porque te recuperas Aries Tú siempre sabes decir lo correcto y sabes salir de todos tus problemas Cuidado, siguen saliendo las tepocatas y vibrar las estrellas Me quedo Aries en cuestiones de no firmar, de no estar así como distraído Tienes que ser más concentrado en lo que quieres Para que fluyas con mucha energía y no te me cuatrapeyes Me quedo Aries a echarle ganas, Aries